Preste mucha atención porque la planta Itabo 2 que aporta el 5% de la capacidad instalada de generación del país saldrá de operación por más de dos meses para ser sometida a un proceso de mantenimiento mayor. La administración de la empresa informó en un comunicado que su unidad de generación Itabo 2 con un aporte de 132 megavatios será objeto de su mantenimiento anual programado del 10 de noviembre al 19 de enero con un costo de 5 millones de dólares. El mantenimiento se enmarca dentro del calendario de inspecciones preventivas anuales con fines de mantener la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de las unidades de generación para ofrecer un adecuado suministro eléctrico. Según el comunicado, la suspensión se encuentra incluida en el programa de mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado que es coordinado con todos los agentes del sector y las autoridades gubernamentales.